¡Suscríbete! Todas las muchachas pasan a bailar, pasan de la pista, hay que recuesta Pasos para adelante, con pasos para atrás, y ahora de redito, hay que recuesta Todas las muchachas pasan a bailar, pasan de la pista, hay que recuesta Pasos para adelante, con pasos para adelante, hay que recuesta Hay que bailar, mire poderoso eso, hay que gozar, así te lo desea Hay que bailar, mire poderoso eso, hay que gozar, así te lo desea Hay que bailar, mire poderoso eso, hay que recuesta Vamos a pasar, este nuevo ritmo, hay que recuesta Este nuevo ritmo, hay que recuesta Pasos para adelante, con pasos para atrás, y ahora de redito, hay que recuesta Todas las muchachas pasan a bailar, pasan de la pista, hay que recuesta Pasos para adelante, con pasos para atrás, y ahora de redito, hay que recuesta Todas las muchachas pasan a bailar, pasan de la pista, hay que recuesta Pasos para adelante, con 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 pasos para adelante, ¡Ay, qué guayada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!